Lápiz Consciente ya tiene ready la respuesta para Mozart la para se titula tu nota en qué ritmo es todavía no se sabe pero si Lápiz Consciente ya se publicó que lo tiene listo y dice a su fan que ya tiene también preparado el poloche de luto para la muerte del lagarto ancho dice Lápiz lo siguiente Juancho se te acabó tu película hice el poloche alante tu nota que son los míos que lo capeen que eso cuando suerte la dinamita quiero que todo el mundo tenga ese poloche de luto por la muerte del lagarto Juancho dice Lápiz Consciente link en la biografía del todo el que quiera comprar este t-shirt de Lápiz Consciente pues simplemente sabe lo que tiene que se vaya al Instagram de Lápiz o a la cuenta oficial de la marca pero sí señores ya Lápiz Consciente la tiene ready la tiene ready la tiradera no se sabe cuándo la va a tirar puede ser que salga en las próximas horas como puede ser también que salga mañana entonces con como Lápiz dice aquí que que es la muerte de Mozart la para que va a dejar a su fanático a los Mozartita totalmente de luto con que vendrá Lápiz Consciente yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes yo porque no puedo filtrar algo que tengo pero como viene Lápiz señores Lápiz viene más agresivo que en la era cuando hizo atento a mí cuando hizo el atento a mí 10 recuerdan eso que cuando Lápiz dice que yo con todo el mundo bueno señores Lápiz viene a demostrar con este tema titulado tú no estás porque es el papá del rat en la República Dominicana él sabe él sabe que Mozart tiró duro o sea hay que estar claro el que diga que Mozart no tiró duro es un ignorante hay que estar claro están tirando durísimo los dos Mozart dando la batalla mejor de lo que muchos esperaban y y ustedes saben que yo no soy de ningún bando yo apoyo a todito yo apoyo a Lápiz y apoyo a Mozart pero me gusta el entretenimiento que ellos le están dando al público me gusta como le están poniendo sazón a esta vaina Lápiz Consciente versus Mozart la para dos titanes de la música urbana dominicana y yo quiero que tú me digas ahí en la caja de los comentarios vas a comprar el poloche para el funeral para vestirte de luto para la muerte de Mozart la para dime vas a hacer esa inversión tú eres un lápiz y está fiel de lo que va a comprar tu tichel y cuando salga el tema vas a subir tu vídeo vas a tallar al lápiz con tu poloche y iré escuchando el tema déjame tu respuesta y en la caja de los comentarios si tú eres de eso de lo que va a ser la inversión y si tú no eres tampoco de ser lo que va a ser inversión pues déjame en la caja de los comentarios que tú crees que Lápiz Consciente pues desaparezca musicalmente hablando a Mozart la para con esta tiradera déjame tu respuesta aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y ahí en la caja de los comentarios el primer comentario fijo que te dejo un lindale que te voy a enviar directamente para nuestro Instagram arroba sosobritamusicreal te pido de favor que nos sigas y nos ayudes a crecer ya que nuestro Instagram oficial sosobritamusicradio pues fue hackeado estamos en el proceso de recuperación y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues te quiero pedirle el favor que luego de ver este vídeo pues vaya al canal de 09 el menor de Herrera y me apoyes con este tema no me la quieren dar de verdad que sí que este menor de Herrera de apenas 16 años la tiene a nivel de así que apoya lo nuevo apoya al 09 el menor de Herrera